Vamos a cambiar de tema. Tenemos una entrevista muy interesante con el abogado Juan Javier Santos. Les invitamos a todos a que se hagan presentes de pronto con sus preguntas, inquietudes, porque es un tema que a diario pues lo tratamos, lo hablamos o nos preguntamos sobre estos contratos de arrendamiento. Abogado, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo en Esta es tu Casa. Y para empezar, si yo voy a arrendar un bien, ya sea un departamento, una casa, ¿qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es con un abogado para que pueda revisar el contrato, las cláusulas. Eso es lo más importante de todo. ¿Es necesario un abogado en esto? No es necesario, las partes lo pueden hacer, pero es recomendable, porque pueden suscitarse conflictos, que esté un abogado asesorando a cualquiera de las partes al momento de la suscripción para que pueda revisar el contrato. Y justamente en esta revisión del contrato, ¿qué es lo que tenemos o cuáles son los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta? Porque normalmente el arrendador es el que nos da el contrato, entonces, ¿en qué debemos fijarnos principalmente? Tenemos que fijarnos uno, si es para un contrato, por ejemplo, para vivienda, normalmente suelen poner que el plazo es un año, pero la ley inclinator prescribe que tiene que ser mínimo dos años. Entonces, esa cláusula se tiene como una escrita ante la ley y, por lo tanto, si hay problema judicial, se va a entender que dice dos años. Esa es la realidad. Entonces, para el arrendatario no le va a importar si es que dice un año, porque si luego del año el arrendador quiere deshacerse de mí como arrendatario, no lo va a poder hacerlo porque la ley inclinatoria está por encima del contrato. Entonces, uno tiene que revisarse el plazo, tiene que revisarse también el depósito en garantía. El depósito en garantía no está en la ley inclinatoria, es una práctica. Es muy común. Claro, es una práctica y tiene que fijarse, sería muy importante que el arrendatario tome fotos y las agreguen al contrato. ¿Por qué? Porque muchas veces al final el arrendador no quiere devolver ese depósito en garantía por más que el arrendatario entregue el bien tal cual como estaba. Es verdad, es verdad, porque hablan sobre el tema del desgaste del inmueble, la pintura, etcétera, etcétera. Marcelo tiene preguntas también sobre este tema. Marcelito, te escuchamos. Gracias, Verodo. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Todos estos contratos tienen que ser notarizados para que tengan un respaldo legal, una validez legal o simplemente es un papel en donde se pone el nombre, la cédula del arrendatario y del arrendador? A ver, lo que dice la ley inclinatoria es que si es que el canon de arrendamiento, que es el precio que se paga mensualmente por el arrendamiento, si es más de un salario básico y codificado del trabajador, tiene que inscribirse en una notaría. Y esa inscripción tiene que hacerse dentro de los 30 días desde la fecha de suscripción del contrato, del contrato privado. Entonces, ya no es como antes que se lo inscribían los juzgados de inquilinato. Eso cambió en el año 2016 y ahora es en las notarías. Es importante hacerlo eso para que pueda enfrentarse ante un juez, para que pueda tener una prueba a su favor el arrendador. Al arrendatario también le conviene por las cláusulas que le puedan favorecer a él. En cambio, si es menos un salario básico, ahí lo que se le hace es un reconocimiento de firma ante el notario del contrato. Sí. Ahora, abogado, ¿es legal o no que en estos contratos se exija, uno, hay contratos que exigen un garante, y dos, que exigen no solamente un mes de depósito de anticipo, sino hasta dos meses? ¿Eso es legal? Totalmente. No está prohibido por la ley de inquilinato. Es permitido. Es una práctica común. Los depósitos en garantía, el depósito por adelantado. Es algo que las partes acuerdan. Incluso el garante, que incluso se le puede, en caso de incumplimiento, se le demanda solidariamente al garante del contrato de arrendamiento y al arrendatario. Abogado, tengo una pregunta también, abogado. Me voy al otro lado, al caso del arrendador, al dueño del inmueble. Si, por ejemplo, tiene alguna exigencia en particular, quizás, por ejemplo, que no quiere que el departamento, la casa, sea ocupado con personas con mascotas, o qué sé yo, algunas requerir... Subarrendado. Subarrendado, exacto. O que luego sea hecho para otro fin, era como para fin de vivienda, y de repente ya se hizo un negocio, digamos así. ¿Este tipo de exigencias particulares deberían ir siempre en el contrato? Así es. Por ejemplo, el subarrendamiento no está prohibido por la ley ecuatoriana, pero por lo general, por la práctica, suele prohibirse el subarrendamiento en los contratos de arrendamiento. ¿Para qué? Porque si yo estoy destinando el inmueble para vivienda y de repente están vendiendo otra cosa, están vendiendo, están dedicándose a otra cosa, a otra actividad, o sea, algo que no sea vivienda, el arrendador puede mandar al arrendatario para que éste desocupe el inmueble. Pero ojo, no es como en las películas en Estados Unidos que llega alguien, chao, te fuiste. No, aquí en Ecuador tiene que ser mediante orden judicial. Correcto. Y también importante, cuando ya termine el contrato, este contrato, ¿se va renovando o hay que hacer un nuevo contrato? Depende cómo se lo vaya, cómo se lo estipule, porque hay contratos que se renovan automáticamente si es que así las partes lo estipulan, que se llama trato sucesivo, porque por el tiempo se va renovando y siempre se pone que con 30 días de anticipación tiene que notificarse a la otra parte. Y esta notificación se la hace por notario, por si acaso, no es una notificación privada, no tiene que ser con notario, que les voy a decirles, ahorita es un valor un poco caro, como 300 dólares aproximadamente cuesta esa notificación. Interesante. Y bueno, y si de pronto hay problemas, porque hay casos que ocurren conflictos, problemas entre el arrendador y el arrendatario, en ese sentido, ¿dónde se desarrolla todo el proceso judicial, digamos, si es que es necesario llevarlo a ese proceso? ¿O hay una forma de mediar el asunto? ¿Cuáles serían las instancias que se debe seguir si es que se da un conflicto? Lo mejor es que las partes hayan un acuerdo, pero si no, tienen que llevarse ante los jueces de lo civil. La ley nos dice los jueces de inquilinato, pero el Consejo de la Judicatura, presidido por Yal, eliminó a los juzgados de inquilinato y la competencia de inquilinato las tienen los jueces de lo civil. Entonces, es el juez de lo civil quien conoce las causas de inquilinato. Y es un proceso, es el proceso denominado sumario, porque es una sola audiencia, que incluso puede llevar a apelación, inclusive puede llegar a casación, pero es un procedimiento más rápido. Claro. Abogado, ya en cuanto a los costos, ¿hay algo que regule estos costos, alguna institución o alguna ley que regule los costos dependiendo del sitio? ¿O eso, pues, depende de cada arrendador? Sí, en cada inmueble, cuando los precios, el máximo precio que se puede fijar por cánone de arrendamiento, lo fija el municipio, pero en la práctica no hacen eso, no sacan ese certificado. Ese certificado es importante para el arrendador para demandar. ¿Qué sucede si es que el cánone de arrendamiento es mayor al precio fijado por el municipio? Pues puede el arrendatario demandar el pago en exceso al arrendador. Entonces, es importante que el arrendador tenga en cuenta ese certificado, pero en la práctica muchas veces cobra más y no hay problemas, pero en caso de que haya este problema, aquí más beneficiar es el arrendatario. Perfecto. Y para, bueno, concluir, abogado, y recapitulando un poco todas las indicaciones que nos ha dado, si vamos a tener este contrato de arrendamiento, como personas que vamos a arrendar este inmueble, los tres puntos importantes que tenemos que ver en este contrato. ¿Cuáles son? El plazo, si es tracto sucesivo, es decir, si es que se renueva, tenemos también que ver si es que se renuncia o no al precio fijado por el municipio. Acaba de recargar que aunque yo estipule eso en el contrato, es como si nunca se hubiera escrito esa cláusula, porque los derechos de los inquilinos son irrenunciables. Básicamente eso es lo que se tiene que realizar en el contrato de arrendamiento. El depósito en garantía es muy importante y siempre recomiendo yo como abogado a mis clientes, tomen fotos de local, las mejoras quedan para el arrendador, pero tomen fotos de local para que no pueda el arrendador reclamar al arrendatario que no esté entregando el bien, inclusive con mejoras. Claro, y uno tiene argumentos y está documentado con fotografías o con videos. Eso es un muy buen consejo que nos da abogado. Como siempre, muchas gracias por estar aquí y aceptar nuestra entrevista. Encantado, a las órdenes. Ok, y con esto vamos a ir a Cuenca, que Eli nos tiene novedades. Eli.